Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo esta cuarta parte de las películas que son todo un gusto culposo Si esas que son tan malas, que al final resultan ser buenas Si, son esos casos que digo, ay cabrón, que mala está la película, está chafísima Pero me encanta, si, si pasa wey, si, hay que ser sinceros Porque luego mucha gente defiende bodrios alegando que son buenos Pero es el gusto personal, no necesariamente quiere decir que sea una buena producción Porque son contadas, muy muy contadas las que son grandes, grandes películas Entonces, por regular, la mayoría de las películas que nos agradan o lo que nos gusta No son de todo lo mejor, no, eso no quiere decir que estemos mal o algo así, tampoco Simplemente que, pues crecimos viéndolas y de allí que les tengamos aprecio Pero eso no quiere decir que sean perfectas Claro que sí, verdad, porque luego existe esa confusión muy constante en todo el público Entonces vale la pena, pues explicarlo y también reírnos un poco y jugar con ello En este caso, pues tenemos películas que estoy seguro que han visto Estoy seguro que por lo menos dos de aquí, la gente las adora Por lo menos dos películas, que aquí las pueden ver Por lo menos dos Y me estoy yendo bajito la mano porque habrá más películas Entonces, pues va a haber mucho de todo en este especial Curiosidades, algunas chismecillos, unas anécdotas, historias Chisme de todo un poco, chingosísimo, como saben que son estos videos Así que, comencemosle pues con este especial Como ño, iniciemos, sí Empecemos por la señorita Lindsay Lohan Sí, Lindsay Lohan Una de esas películas que no mames, güey Estoy seguro que la vieron a huevo, güey, a huevo Sí, porque la pasaban un chingo en la televisión abierta Obviamente, me refiero a Viernes del Loco, su Freaky Friday Con la señorita Jamie Lee Curtis, que salía de la mamá E intercambiaban por ir a un restaurante chino Chafísima, cabrón Intercambiaban su cuerpo Porque se iban a un restaurante chino Y como estaban peleándose Pues la señora china del restaurante Les da una galleta de le suelte Y ándale pues que intercambian cuerpo al otro día Dicen, no puede ser, estás en mi cuerpo No puedes creerlo Y pues ándale pues que toda la película Trata de esta pendejada No es una historia nueva De hecho, este era un remake Del remake, güey Imagínate, ¿no? Y volvió a nacer otra versión Pero aún peor, cabrón Esta es más entrañable Todo el mundo la apreciamos Nos gusta, la hemos visto un chingo de veces Pero eso no le quita Que también sea pendeja Y bodrio Sobre todo por las Lo que implican De que hay la Lindsay Lohan En ese tiempo modernona, ¿no? De música de rock Y era rockera Que de rockera no tenía ni madres, cabrón Ni madres Y la ponen así como chica rebelde, ¿no? Y es que tenía una banda de rock Ninguna, cabrón Ninguna Sabía nada de rock Nada Era una total falacia, cabrón Pero bueno Nos tragábamos todos Porque era lo que había Así de simple Era lo que había La pasaban en la Televisión Estábamos todos de pendejos Viéndola Y hasta la fecha La podemos seguir viendo O sea, yo Todavía la veo en los servicios De streaming Y ahí estoy Como pendejo Viendo la pinche película Chafa, ¿no? Porque Me gusta por la nostalgia Más que nada, ¿no? Y bueno Ya me le cortes a la rifa Siempre en todas las películas Que haces lo máximo Es una súper buena actriz Súper simpática Y aquí sale como de locachona Porque se supone que está siendo Pues Controlada por una adolescente Entonces se comporta como pendeja, ¿no? Chingasísima Me encanta, güey Es malísima Mala la película Mala Y que se va a casar, ¿no? Y con un viejo ahí todo feo, ¿no? Y no te podía besar Y que no sé qué tanto Fuchira Y luego trata mal al hermano, ¿no? No mames, güey Es una pinche joya esta película Una pinche joya Mala Malísima Pero díganme si no No la han visto Estoy seguro que la han visto Y si no Y si dicen que no Están mintiendo Porque esta madre Todos la hemos visto Estas películas como internacionales, güey Que todo el mundo la ha visto Le gusta o no Es como de a huevo, cabrón Pero bueno Cuéntame si es de sus Placeres culposos también Como en mi caso Aunque sí me gusta La pinche película mala Pero bueno Pasemos a la siguiente Que esta también A huevo A huevo, güey La has visto A huevo Kickboxer Sí Con el chingorísimo Juan Claudio Van Damme Sí, Van Damme Que esta fue La segunda película Exitosa Entre la primera Y la segunda Más o menos Salieron juntas Junto con Bloodsport Y esta Y es una mamada, güey Es una súper pendejada Obvio Van Damme Sabía que tenía Un físico poca madre Y se lucía En mostrarlo En este Mostrar como se abría De patas, ¿no? En como tenía Las nalgas paradas Van Damme Eso es lo que hacía En la película Eso es lo que hace O sea, no crees que usa Muchos adaptos marciales No Se luce él físicamente Esta es la famosa película Del bailecito Esa bailecita Del meme Es de esta película Porque la gente La confunde con Bloodsport Pero no, es de Kickboxer Y la historia Es súper pendeja, ¿no? Se supone que El hermano Era el profesional De Kickboxing Y Pues me lo dejan Lisiado el cabrón Porque se pelea Con Tong Poe Que es un cabrón Que entrenaba Dándole de patines A un A una pinche torre Cabrón A un este Pilar, ¿no? Y este lo ve Y no, mames Está cabrón Le da patadas Al Pilar, güey No mames Y le puso así De madazos Al hermano Lo curioso O la curiosidad De la película Es que Este güey Que pusieron Diz que Del hermano No era actor No, güey Era Realmente Era un experto En Kickboxing ¿Para qué Lo pusieron Si le iban a dejar Toda la película En silla de ruedas ¿No? O sea Qué mamada Y actúa terrible Güey Pero terrible Pero bueno Yo no entiendo Por qué chingados Lo habrán puesto En la película Pero la hace muy mal Güey Lo bueno es que No sale tanto ¿No? Y evidentemente Gian Claudio Se pone a entrenar Con un viejo Loco chino Quien le avienta Cocos En los huevos Güey Así vas a mejorar Y le avienta Cocos en la panza ¿No? ¿Por qué chingados? Y luego lo amarra Como puerco ¿No? Hasta que rompe Los lazos Ah no Eso es en la otra película Bueno La misma mamada No, aquí Se va bajo el agua ¿No? Qué pendejada Güey Obvio así No iba a hacerse El chingón Qué mamada Pero bueno Me encanta Güey Y el cabrón De Tom Po Es un pinche perro Cara de violador Y que sí Viola a la chinita Que le gustaba A Jean Claude Cabrón Y entonces Pues se encabrona Perrísimo A Jean Claude Dijo Te violó Sí ¿Y te gustó? Pues sí Pechichina culera Bueno Le voy a dar en su madre A este pendejo Para que entienda Ja U O Y hace pelea Juan Claudio Y me encanta La parte súper imitada Güey Donde Meten esos guantes Diz que en vidrios De botella ¿No? Qué mamada O sea Los meten así Como en chopapote Güey Primero Y de repente En los vidrios ¿No? Y así como para quedarse El madrazo Y te va a impernar Así de vida O sea Si hubieran hecho eso Imagínate Cómo hubieran quedado Como camotes Güey No mames Porque se ve que Van Damme Le da una madriza Pero madriza Con dos puños Que le hubiera hecho Carne molida Cabrón No mames Y el güey Como si nada Licito Piel de bebé ¿No? Y al final Van Damme Lo mata Con la técnica De la tanga ¿No? Tiene la tanga Por medio del culo ¿Por qué Van Damme? ¿Por qué quieres que ojiga Esa chiquitanga Para pelear Güey? Así estoy cómodo Cabrón Ahora le tengo el culo Bien apretado Ahora le chinga Su masa Voy a tirar patines Güey Porque siempre gritaba así ¿No? Güey No mames Güey Terrible Pero me encanta Güey Eso es lo peor O sea Ahí estoy como pendejo Yendo Está bien perra Pinche película Qué madriza Le puso al pinche Tompo Cabrón Culero el tompo Y ya Al final le ganaba El chingoso Madri Perrísima La película Entonces No mames Güey Perrísima Así era el cine Antes Pendejo Simplón Pero maravilloso No había de otra Cabrón Te lo chingaba ¿No? Chingoso Mala pinche Película Pero bueno Pasemos a la otra Que en realidad Díganme a la anterior Así también les Este Es un gusto culposo Esta también Es un claro gusto culposo Porque es una porquería Cabrón Es mala De hecho fue un súper fracaso Pero es de las pocas películas En las que todavía se conserva El primer rostro De Megan Fox El primero Cabrón Porque ya la ves y no se parece Ya no se parece a ella Ya no sé quién sea Dice que es Megan Fox Pero no le creo Cabrón Porque no se parece Ya se operó la nariz Ya se operó todo Se parece a cualquier vieja Ya no se parece a Megan Fox Aquí todavía Decías Ah si es la pirueta De Megan Fox Pero se siguió operando Tanto la jeta Que ya se parece A no sé quién Pero bueno Esta película La vendieron como de una comedia Así divertida Con una colegiala 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 Linda Colegiala Y pues tómala Que no wey Era una película De humor negro Con tintes de terror Y tú decías ¿Qué pedo es esto? ¿Qué mierda? Los chistes eran malísimos ¿No? Pero malos A veces que el guión Había escrito un pendejo Millennial ¿No? Y ándale pues De que esta amiga Que era la Ay esta güerita Siempre se movía Su pinche nombre Este Va con la Megan Fox Y dice Ay si pues vámonos Pues va a venir un grupo Que me encanta Y quiero ir de groupie Y pues a ver si cocho con ellos Pero Pero Supuestamente Este Ella ya no era virgen Pero tómala Que si era virgen Entonces Los locos Del De la banda Hacen un ritual Con ella Y la terminan Convirtiendo En un pinche demonio Cabral Que termina matando A todos los de stripa Y se cocha a todo mundo Y ocupa chupársela A todos El alma No sean mal pensados El alma Bueno También lo otro Pero también el alma Y así se hace el joven Porque se va secando Con los días Entonces es como un sucus Entonces tiene que estarse la chupando A todo el mundo Agarra puros jugadores De fútbol Y así Y se los traga Chingosísima Hasta que Se mete con la Amanda Siegfried Ya me acuerdo Amanda Siegfried Y Este Le quiere bajar a su novio Y se enterran Y empieza el combate Y la La Amanda Pues también termina Convirtiéndose En un sucubo Y la termina matando Chingosísima La trama Es mala Pero es buena Fíjate que los títulos son malos Pero me gusta la película O sea He visto peores Y No es la mejor película Me queda totalmente claro Pero aún así me gusta Es de esos casos De decir Si es tan mala Que es buena Es mala Porque la película no es buena O sea No puedo decir que es buena El chiste de Home Depot No mames cabrón O sea No 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 O sea El chiste está mal escrita La idea está padre La idea está chida Hoy en día sería muy incorrecta Pues pero Este Está padre Digo Digo Hay cosas peores Entonces es como un gusto culposo Definitivamente Y al final quedaba abierto Porque si querían continuar la franquicia Que Ni madres la iban a continuar Cabrón Porque fue un súper fracaso Y no Fue como incomprendida Por el público ¿No? O sea La gente no entendió También la vendieron mal Hay que entender eso Porque la Tony Century Fox La vendió muy mal la película Entonces Híjole no Como que no No terminaba de empatar Con un público Ni con otro Era un desmadre Y bueno La película no es buena Porque no lo es Pero aún así Me gusta Son de esas cosas como Raras de terror Misteriosas Así Misteriosonas Pendejonas Que terminan de gustarte ¿No? Definitivamente Placer culposo La define totalmente Mala que es buena Y bueno Pasemos a la otra También Que no mames También la han visto Doctor Dolittle La original La original No ese bodrio Reciente Que sacaron Con Robert Downey Jr Que es peor Que esto Que no es terrible Esta Si se basa En el concepto Original de Dolittle Que habla con animales Pero El señorito De Morphin Le dio su toque De siempre El mismo toque De ser el estelar Pendejón Y chistes Babosos ¿No? Y hizo esta versión De Doctor Dolittle Que ¿Quién diría Que sería mejor Que lo que serían después? ¿Quién lo diría? Cabrón Le hemos visto Millones de veces Es Clichesca Pendeja Chistes malos Pero ahí está Uno viéndola Así funciona Es mala Porque no es buena Mala Es mala Mala basura Pero ahí está Uno de pendejo Ah pinche ratón Ay a poco El chango habla Si el chango habla Como es posible No si que la chistes Son de esas películas Que funcionan A nivel Familiar A nivel A muchos niveles A nivel de pendejes Y Pues las Te hace Pasar un rato Agradable al menos Entonces Por eso Se le lleva A placer culposo Definitivamente Porque no crees Que es una buena película No lo es Definitivamente No lo es Y de hecho De Morphin Casi casi Toda su Carrera de películas Casi todas son Placer culposo Porque es igual que Adam Sandler Tiene muchas muy malas Son muy pocas Las buenas De hecho Muy muy pocas Pero bueno Eso no es el problema Al final de cuentas Si funcionaron Y si Detienen al público Pues entran en este concepto De placer culposo Y tan malas Que resultan ser buenas Entonces terminan siendo Pues creo que yo Aceptables Después de todo ¿No? De tanta pendejez Aunque bueno Hay unas que no tienen madres Como esa La de Pluto Mars Cabrón ¿Cómo se llamaba? Pluto No sé qué chingados Es una mierda Esa sí es una mierda Pero por lo menos Esta es divertida Entonces esta Doctor Dolero Estaba chida ¿No? Esta Todavía podemos decir Que Dentro de los placeres Culposos Está entretenida Y divertida Entonces Por eso vale la pena Díganme si la han visto Estoy seguro que la han visto Son de esas que la han visto Mil veces O sea la pasaban muchísimo Porque obviamente La licencia valía dos pesos Y la pasaban un chinga Madral de veces En la televisión Quizás ahorita ya no tanto Pero por lo menos Hace un par de años Quizás sí Entonces díganme ustedes Si también la vieron Estoy seguro que sí Y bueno Otra más Pasé vale A la infancia Claro que sí Con los Madre Muffin Power Ranger Go go Power Ranger Tin 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 La película Cabrón Dios Eso me remonta A mi infancia Y No quiere decir Que la película sea buena Porque luego me encanta Que la gente Es que es buenísima Y yo así No No lo es Te gusta por nostalgia Te gusta Porque la viste de niño Y tienes recuerdos gratos Vuelvela a ver Con ojos De modernidad Y dirás Hijo de esa chingada madre Que mierda era Era una mierda cabrón Estaba muy mal hecha Pero muy Muy mal hecha O sea Tan mal hecha Que la regrabaron No sé cuántas veces Eran unos pendejos A los que pusieron al frente Ni siquiera Conocían a los Power Rangers Empezaron a grabar la película Sin los visores negros Y dijeron Wey no mames Son Power Rangers Tienen que ver Tienen que verse Con el visor Y ya habían gastado El dinero Y volvieron a regrabar La película otra vez Con los visores negros O sea No mames En serio Wey no es broma No es broma Estaba en las peores Manos posibles Y a pesar de eso Es mejor Que las gemelas O sea A pesar de todo eso Es mejor Que la película Más reciente Wey Que fue una cagada Wey Esta Por lo menos Tenía la esencia De la show original No de la serie Aunque la terminaba De cagar El concepto De que Habían sacado Estaban recién salidos De la chingada El elenco original Habían sacado A Trini A Jason Y a Zack Y habían metido A Aisha A Rocky Y a Adam ¿No? O sea Los sacaron de un putazo Pum Y metieron a estos tres Y llega la película Y aquí en México Todavía no veíamos Que los habían cambiado Wey Porque íbamos atrasados Entonces estos cabrones ¿Quiénes son? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque fue de repente Incluso Los actores Originales Ni siquiera les dio La oportunidad De despedirse Así fue de un día Para otro A la chingada ¿No? Entonces esta película Se grabó En ese mismo periodo En el que mandaron A la chingada A los otros Y estos entraron Pues a grabar la película Y a hacer todo el desmadre ¿No? Y es que Los otros weyes Exigían un mejor pago Y tenían toda la razón Porque les iban a pagar Exactamente lo mismo Por hacer la película Y se grabaron Muchísimos días Esos weyes Ni tragaban Ni dormían Les iba de la chingada Regrabaron un montón De partes O sea Casi hicieron dos películas Wey Pero nomás vimos una O sea De lo demás Que se terminó Descartando Porque estaba grabado Pero con las nalgas Terrible Entonces Entre lo más malo Pues salió esto Que creo Lo mejor eran los trajes O sea Al wey que le dieron Diseñar los trajes Por lo menos Tenía un buen Concepto de visual ¿No? De concepto visual De mejora Del diseño Del Super Sentai ¿No? No lo hizo mal ¿No? El problema es que No eran trajes Realizados para Hacer artes marciales Estos se rompían Todo el tiempo Se rompían Y eran pesadísimos Cabrón O sea Casi pesaban 20 kilos Cada traje O más de 20 kilos Entonces Los actores Se cansaban muchísimo ¿No? Era terrible Eh Joder no Era una Que fue un Ya me imagino Que fue un infierno Para ellos grabar esto Pero Aún así A pesar de todo eso Creo que Sigue siendo Para mí Una película Aceptable O sea La sigo Apreciando Por nostalgia Más Evidentemente Estoy seguro Que no es buena Película Porque no lo es El efecto del CGI Al final Es terrible Cabrón Pero terrible Se ve súper chafa La Ibanus Y también El Megazor De dos pesos Se nota que no tenían Ya lana Y lo hicieron Ahí como chingados Que al cabo Dijeron Lo van a ver Pinches mocosos No pochingas Su madre Como sea Es obvio Que pensaron eso Obviamente En fin Es una película Nostálgica Es un bodrio Absoluto Porque lo es No hay manera De defenderlo A pesar de que me encantan Los Pabrón Hay que ser sinceros En toda la vida Pero bueno Díganme si la han visto Estoy seguro que sí Si es un placer culposo Como en mi caso También cuéntemelo En los comentarios Y bueno Pasemos a la otra Que está de plano Si no es Para nada De mi placer culposo Pero estoy seguro Que de mucha gente Quizás Aunque No estoy del todo Asegurado 100% Si del Cat in the hat Aquí como se llama El gato De la chingada No me acuerdo Como se llamaba El pinche El gato del gorro No no es cierto Cabrón No me acuerdo No me acuerdo Como se llama El pinche cuento Del gato Este Pero esta película Fue un bodrio Fue un mega fracaso Pusieron al simpático Este de De Mike Myers A ser el gato El güey es un hígado Es mamoncísimo Con todo el mundo Súper especial Para trabajar Ahora imagínatelo Maquillado De gato Y asándose Con ese traje De botarga No pues era Aún más mamón Se nota Que no había química Con los niños Porque odian Los niños ¿Por qué chingados Aceptó una franquicia Si no le gustan O no le caen los niños ¿No? O sea Que mamada Aún así Aceptó Por el dinero Porque ya nadie Quería trabajar con él Y este proyecto Estaba planeado Para hacer muchas más películas De hecho Querían hacer Casi una por año Según ellos Este iba a ser Un madrasazo De éxito Y tómala cabrón Que fue todo lo contrario Fue un súper mega fracaso A nadie le gustó Y Este Eso explica Por qué la pasaban Tanto en la tele Abierta Obvio Hay gente que le gusta Y eso no está mal Es como en el caso También del Grinch Que a mí no me gusta La película Pero a la mayoría Le encanta Por la nostalgia De haberla visto También en los 90 Es que próximamente En otro video No hablamos de esa ¿No? Pero en este caso Este No sé si haya fans Me gustaría saber Si también es esta Película La tienen como Un placer culposo Yo no estoy seguro Para mí no lo es Porque no me gusta Se me hace mal y mala Pero estoy seguro Que habrá gente Que diga que sí ¿No? Que a mí me gusta ¿No? Es muy probable Tiene que haber gente Que le gusta esta madre ¿No? Y ya Uy Y en el próximo Pongo otras También Que conecten Con mucho más público ¿No? Que luego La gente Hasta se alteraba Por poner esas películas Pero bueno Ustedes díganme Si esta Les recuerda Su infancia Si les gustó Si la aborrecieron Fue un súper Fue un súper Fue un súper mega fracaso Y a nadie Le gustó En un principio Entonces No estoy seguro Si haya conectado Con cierto público Aunque probablemente Sí Díganme ustedes Si es su placer Culposo O realmente no Díganme ustedes Pero bueno Pasamos a la siguiente Señorito Rocky 4 Sí Hay que aclarar algo Aquí Todos ahorita Con el Jesús En la boca De no mames ¿Por qué pusiste Rocky 4? Es que Agárrense Rocky 1 Es una genialidad Es muy seria Rocky 2 También Está aceptable Pero a partir De Rocky 3 Como que Silvester dijo Chinga su madre No tenemos por qué Darle tono De perfección A todo Hagámoslas un poco Más pendejonas Entonces la 3 Es un poco más Pendeja Pero la 4 Es una Mamá total Eso de que venga Un ruso Preparado Con un Desde Rusia Viene a combatir América Cabrón Preparado únicamente Para partirle su madre A Rocky Y a Crit ¿No? A Polo Es una mamada Era una mamada Y luego todo el equipo Así de rusos Oh ya llegamos ¿No? Oh sí Ese cabrón Vamos a partirle Su madre Este Está entrenado Cabronsísimo Y lo veías Al Al este Long Green Mamadísimo Estaba mamadísimo No Mamadísimo Y corriendo En chingiza Y así lo veías Así es tu chingazo Madre este cabrón ¿No? Y pues se le iba Perfecto ¿No? Hace poco comentamos Que el actor este Que interpretaba a Polo No quería grabar La película Cabrón La media película Se fue la chingada No quería que mataran Al personaje Ya no quería grabar nada Tuvo que Silvestre Stallone Rehogarle Por favor cabrón Graba Ayúdame a terminar la película Porque el director De este proyecto Fue Silvestre Stallone Él la dirigió Y protagonizó Entonces le dijo No pues no mames Está bien pues Creo que le ofreció Más dinero Y terminó aceptando Mataron a su personaje Y bueno Rocky tenía que vengarlo Pero no sé Con el pinche ruso Todopoderoso ¿No? Altísimo El cabrón Que no es tan alto Lo único que lo ponen En unas tablas O algo así Unos tacones ¿Quién sabe? Porque según yo No es tan tan alto Este Dove Long Green ¿No? Según yo no Pero bueno La película es malísima Es mala Es exagerada Es ridícula Pero nos encanta Cabrón Es una pinche joya Es una joya Cabrón Es una pinche joya Este Pero es sumamente insulsa No se puede defender Sumamente insulsa Y pendeja Pero eso no le quita Que sea Justo placer culposo Y que sea una Pinche genialidad ¿No? Es Es uno de esos casos Que pueden ser de hecho Polémicos Pero bueno En estructuras de revisión Y la manera en la que Está concretada la película En serio No está bien hecha O sea Se puede revisar una película Para consistencia En actuaciones Que son malísimas En el plot ¿No? Que es súper pendejo ¿No? De Ah lo mataste Maldito Y morí ahí en el escenario ¿No? Y este güey Lo tenía que vengar Y también Entraba cabroncísimo O sea Dios Es mala Tan mala Que resultó ser buena Pero creo que la otra es peor La que sigue es peor ¿No? Donde entrena un pendejo X Y se pelea en la calle Esa es una mierda Esa ni siquiera Placer culposo De llegar Cabrón ¿No? ¿Cómo se llama la otra? No me acuerdo Pero bueno Esta es mala Pero es buena O sea Es mala y es buena ¿No? Y la otra es una mierda Definitivamente Y la seis Uy Ni se diga A menos las de Creed Están chidas ¿No? La de Creed No está mejor que la dos Pero bueno Sí están chidas Comparado con esto Claro que sí Pero bueno Chingosísimo El placer culposo Definitivamente De esta película Definitivo Díganme si también Es su placer culposo Estoy seguro que sí Pero bueno Pasemos a la otra Que esta es Super girly movie ¿Sí? El diablo Vista la moda Me encanta Cómo cambian los títulos Para nuestro rancho Es que la gente No va a saber Que es Prada Así que ponle moda Porque están bien pendejos Están bien pendejos No van a saber Prada ¿Tú crees? Que esa bola de nopaleros Van a saber que es Prada Diríamos de la compañía Tú ponle moda Porque así entienden Que es de ropa ¿No? Así piensan cabrón Así nos juzgan Y perfecto Y pon un tacón así Que se vea con pico Esto que tienen Que es el diablo cabrón El diablo Que viste A la moda Claro Y ándale pues Está basado en una novela Un libro esto Y pues eligieron El mejor pinche elenco ¿No? Meryl Streep Esta otra mujer Piruetísima Esta Dios Todo está perfecto O sea la película Es super mega girly Pero Tiene elementos interesantes Hay que reconocer Te demuestra Como una chica Pendejona Que ni siquiera se vestía bien Y se pone un suéter gigantesco Va Asumiendo Y convirtiéndose Mutando A este A este nivel De moda ridículo ¿No? Con tal de simpatizar Con la pinche jefa culera Que es culerísima ¿No? Y como va Mandando a la chingada Su novio Que Se vea más femenino Que ella Más femenino Que ella Y él dice Has cambiado muchísimo Ya no eres La Maggie Que yo No recuerdo Se llama Maggie Pero ya no eres La que yo Conocí Y me quería casar Con ella Voy a llorar En una esquina Así Chafísima Cabrón Y ella Ay cállate pendejo Me cayó un güero Cabrón Y le caía el güero Que este güey Es el de ¿Cómo se llama la serie esa? Donde Todo lo sabe el cabrón Ilusionista No me acuerdo O sea Este Y Le llegaba este güero Y le movía el tapete Cabrón pinche güerito Estoy Tengo viejo Tengo viejo Tengo viejo Bueno vámonos a París De viaje No O sea Pirueta 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 ¿No? Este Es una joya güey Es una Es una película Súper Girly Es una Es un Un ¿Cómo se llama? Se me olvidó el pinche título De cómo les Cómo se les llama Chic flick Es un chic flick Esto Sí Porque es una película desarrollada para mujeres Pero Aún así Creo que dentro de las que están hechas para mujeres Tiene una buena estructura Porque la novela está muy bien escrita Entonces Más que nada se basa en la novela ¿No? Y es una adaptación de la misma Creo que no hay segunda parte Aunque planeaban hacer una segunda Pero pues ya ha pasado un chingo de tiempo ¿Ya para qué chingados? Aparte Esos comebacks O esas secuelas Que son innecesarias Como en este caso No vale la pena tener otra Mejor ni la hagan ya O sea Quédense con esta ¿No? Pero bueno Si es un placer culposo Sí Y en este caso Es mala Porque es el típico La típica película De Femenina exagerada ¿No? De romance Exagerado De Ay sí A la chingada Y me voy a superar Y que la chingada Yo no quería ser de moda Yo quería ser reportera Y me estoy vendiendo No O sea Es súper clichés Pero Este Dentro Entra Totalmente Del concepto De Tan mala Que es buena Y también de gusto Cuentos Definitivamente Dígame si la han visto Estoy seguro que sí Estoy seguro Y bueno Otra más La momia Oh sí Que también aquí muchos Pero la momia es perfecta Brendan Fraser Y Motep Claro que sí Pues que creen No Nunca se me hizo bien hecha Para nada Estaba culerísima Claro Tenía muy buenos efectos Pero la trama Y como se desarrolla Es sumamente pendeja La tipa esta Que lee el discurso Y el pinche Y Motep Me la secuestra Y el otro Está enamorado de ella Y la tiene que rescatar Y entre las aventuras Las pinches Patoaventuras Cabrón Perseguidos por momias Están enamorados O sea Que mamada Es una pendejada Es una pendejada Pero claro Es disfrutable Porque son de esas películas Pues que Eran de esa generación Eran puras pendejés Nada más Disfruten Así como son hoy en día Las Rap y Furiosos Esto es una cosa similar Es muy muy parecida Pero bueno Aquí tenías Totalmente contemplado Que si era una fantasía Pues es una pinche momia Que acaba de revivir No Esto los quiere chingar Pues obvio Sabes que es una fantasía Bueno Por lo menos Y bueno Era una genialidad Es mala Porque no es buena Es pésimo actor Brendan Fraser Terrible Caberán más la cara aquí Terrible Es pésimo actor Pero aún así Nos encantaban Estas películas Por lo menos La una y la dos Porque ya la tres Está bien culera De hecho ya ni regresó La fris En la tres Pero la una y la dos Estuvieron chidillas Tenía Lo que les ayudaba mucho Es que tenían buenos efectos Ahí se gastaban todo el varo En los buenos efectos Te comillas Porque véanla hoy en diez Y se ve de la chingada Pero bueno En su momento Cuando salió Era lo máximo Lo máximo cabrón Y este Es pato aventuras Cabrón O sea Esto al final Ay si te amo mi vida Matamos a la pinche momia A la chingada No entonces No Es un cliché Y es terriblemente mala Pero Pues aún así Este Está dentro de nuestro placer Culpaso Por lo menos En el mío Si está Definitivamente Es un super clásico Y la verdad Está mejor que la pinche Porquería que hizo Tom Cruise ¿No? Pero si hoy en día Hicieras esto Ush La desbarata ¿No? La desbarata el público ¿Qué mierda? Pues claro En ese entonces La gente no alegaba tanto ¿No? Hoy en día sí Entonces Por eso la de Tom Cruise Resultó esa cosa tan rara Un bodrio absoluto Pero bueno Esta también no está tan lejos Definitivamente Pero bueno Díganme sus dos De sus favoritas Creo que sí De mucha gente Y bueno Pasémosle al de Bodrio definitivo Parque Gordásico Número 3 Sí O sea La primera me encanta Es una genialidad Creo que es la mejor Jurassic Park 1 La 2 La 2 fue de Que porquería Güey Y la 3 Era innecesaria Güey No la necesitábamos Y aún así La hicieron ¿Por qué? Por el cochinio Dinero Y no tenía Ni guión O sea Estaban grabando Y chingas ¿Qué hacemos? No tenían guión Durante las filmaciones Lo escribieron Ahí al momento Que dijeron ¿Sabes qué? Que el niño se pierda La chinga Que se pierda un niño Y que la trama sea Que ellos van al pinche Otro parque Obligando Al Dr. Grant Claro que sí Y que le salga un dinosaurio Con un hocicote gigantesco Así como si no supieran Los nombres del dinosaurio Sí Que le salga un hocicón gigantesco ¿Cómo se llama ese dinosaurio? Se llama Pitosaurio Señor No se llama Pitosaurio Es que se me acaba de ocurrir No se llama Pitosaurio Se llama Estegosaurus Se llama No sé No es cierto Se llama Ay no me acuerdo Su pinche nombre Pero dígame en los comentarios Yo le pondré Pitosaurio El que lo entendió Lo entendió Porque parece un pito No es cierto Pero bueno Es súper pendeja Y está súper mal actuada O sea la tipa que está La que sale de la güera Qué mal actúa Y toda la película es de Ah sí Somos los divorciados Ah sí Ah estaba haciendo ejercicio ¿Verdad? Sí un poco Estoy nadando Ah perfecto Somos divorciados Pero Te ves increíble Y así de Qué mierda estoy viendo Y Sí tiene violencia Porque se tragan a ese pobre pendejo ¿No? Y Terminan encontrando al chiquillo De hecho esta película Raider Art Creo que sí ¿No? La 3 es Raider Art Sí Este Encuentra al chiquillo El cual Da la chingada Que pues era como un Tomb Raider ¿No? Porque no le pasó nada Andías Ahí estuvo A salvo Salva al Dr. Grand De los Velociraptores En el Spinosaurus Ya me acordé El Pitosaurus Es del Spinosaurus El Spinosaurus Los huevo a corretear Los corretea por todo el parque Es una riata de dinosaurios Este pendejo Se roba unos huevos De Velociraptor Y eso Los está correteando Y al final Pues tómale Que el Spinosaurus Se había tragado El celular Poca madre Wey Y lo cagó Cagó O sea ¿Quién escribió esto? Es un pendejo Neta Cagó el teléfono Y sigue funcionando O sea Pasó por todos los intestinos Del dinosaurio Y Lo cagó Y sigue funcionando Y usan el teléfono Que salió de la mierda Del dinosaurio Para hablarle A la doctora ¿No? Oiga ¿Cómo se llama Doctora Ellis? ¿Cómo se llama? Ay este ¿Sabes qué? Nos están tragando ¡Ah! Nos están tragando ¡Ah! Cabrón Chafísima Y llega la ayuda ¿No? Al final le prenden fuego Al dinosaurio O sea Es una mamada Está culerísima O sea Está bien culera Es la peor Es la peor Que sí Nos gusta Porque tiene acción Y tiene Este Mucho dinosaurito ¿No? Y escenas pendejas Pero es malísima Y la parte donde lo van a atacar Y este trae los huevos Y se los entrega Y se van como sin nada Ellos Ay pinche cabrón Me robaste mis huevos Pero me lo regresaste Y te perdono Eres barrio Barrio cabrón Porque era una banda De De cholos ¿No? Eran velociraptors Cholos cabrón De Harvard Cabrón ¡Ale! Somos de Harvard Y te la voy a perdonar Porque me regresaste En mis carnales Cabrón ¡Vámonos! Y se van los pinches Velociraptors ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! Está malísima Muy mala Muy mala Pero bueno Me encanta Aún así me encanta O sea La he visto un chingo A veces Porque Pues esta Está chingona De hecho me gusta más Que las nuevas Bueno por lo menos Que la más reciente La de Jurassic World 2 Esa si no me gustó Nada cabrón Pero está muy chafa Pero la anterior Está buena Porque es una copia De Jurassic Park 1 ¿No? Pero bueno Este Esta es divertida Pendeja Pendeja Pero divertida Así como tu prima Pendeja Pendeja Pero divertida Así como tu prima Hasta rimó Cabrón Chingasísima La trama No salió Pero bueno Este Aquí termina Este video Muchachos Le gustaría saber Su opinión Sobre estas Chingasísimas Películas De gusto Culposo Estoy seguro Que las han visto La gran mayoría Díganme ¿Cuáles son sus favoritas? Si también Entran dentro De su placer Culposo Este Que otras Las seres Culposos De películas Tienen Que sean malas Malas Pero que resulten Buenas Como todas Las que están Aquí Este Sin duda Hay millones Pero millones Casi todo Lo de los noventas Prácticamente Todos los noventas Estaría aquí Wey Prácticamente Wey Todos los noventas Entran Pero bueno También podemos poner De otros años Definitivamente Pero bueno Ustedes cuéntame Sus opiniones Ya saben Aquí en los respectivos Pues Comentarios Y ya saben Muchachos Si no están suscritos Pues la pinche Megafot Se les va a aparecer En la noche Por debajo De la cama Y les va a morder Las patas Así que Suscríbanse Si no No se les aparece Activen la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se suben En el canal Que hice videos Todos los días Aunque ustedes No lo crean De distintas cosas Ya sea un videito Este Especial Como en este caso Alguna reseñita Un chismológico Siempre hay algo diferente Para que tengas Siempre su campanilla Activada Si no te avisa Youtube Que a veces Si pasa esto No te avisa Vete a ser Al canal De todas maneras A estas horas Que hay gente Y así no se pierden Pues de nachos Y bueno Muchas gracias Por dar like Y muchas gracias Por compartir este video Si te gustó Si lo viste Pues ayuda de esta manera A tu chingo Si me like Compártelo En donde quieras Donde puedas En tu Facebook Twitter Grupo de WhatsApp Grupo de Facebook En el Instagram En otros primos Los vecinos Con privados de la escuela La comadre El tía La guarita Con quien sea Saben que eso ayuda mucho Si más gente Se suma a este canal Cosa que se les agradece Recuerden seguirme también de paso En el Facebook Cricks oficial Den su like En Instagram Ahí van a encontrar siempre Chismorreo De cuando compro algo Cuando me voy a alguna premier Cosas así En el Instagram Y en el Facebook Van a encontrar siempre noticias Traders, regalitos Y regalos de pases Para premieres anticipadas Así que síganme En ambas redes sociales O sea nomás por último Me falta agradecerles A todos los que siempre Están apoyando De todas las maneras posibles Para que este canal Siga existiendo Muchas gracias Si tú quieres ayudar Los links están en la descripción De este videito Puedes apoyar En Paypal La cantidad que desees Empatando un dólar A cinco dólares O te puedes sumar Como me voy a visitar Del canal Que eso te cuesta Desde 20 pechitos 49 pechitos Y bueno Hay más opciones Con distintos precios Ya dependiendo De lo que quieras aportar En el mínimo Todos aparecen siempre En esta parte Al final de los videos También hay videos exclusivos Insignias Emóticos Entras en rifas De regalos de códigos Y en los en vivos Tu nombre aparece En verde Que eso ayuda A que sea más fácil De leer los comentarios Que hagan algún día Los en vivos Suena esta semana A las 11.30 de la noche Viernes a las 12 de la noche En horarios de Mexicamburros Así que que hagan algún día De estos a cotorrear por allá Porque hablamos de los chismes Del momento De los trailers De preguntas y respuestas Próximos videos Jugamos algún jueguillo Cosas así Así que síganme por allá también Y ya nomás por último Me falta decirles Que si tú no tienes Ni un peso No te preocupes Puedes ver este video completo Eso ayuda mucho Darle like Ayudaré a compartirlo No lo descarguen Venlo en YouTube Porque este canal existe Gracias a las vistas Y a esos comerciales Que te salen Si los comerciales Es lo que nos ayuda A asistir a los creadores De contenido Así que gracias Por ver el video Siempre en la plataforma De YouTube Bueno Le agradezco A los miembros Ultra Instinto De este mes A Israel Pagón Infinity Gracias Y a Chris y Jory También muchas gracias Por ser los miembros Del nivel más alto De este mes Gracias Y a todos los demás También Y bueno muchachos Ahora sí es que termina Este video Y todo me gustaría Saber su opinión Cuéntame todo el chisme Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete al canal! A Barrage ¡Gracias!